Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este viernes en Buenos Días, Nicaragua. Ahora en el segmento de salud tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada doctora Carla García, médico oriental y fisioterapeuta con la cual vamos a platicar de tendinitis de hombro. Si usted en esta semana le dio un dolor de hombro porque hizo un mal ejercicio, porque hizo un mal movimiento, porque lamentablemente cuando levantó algo sintió un dolor muy fuerte. Ponga mucha atención porque puede estar pasando por esto y que mejor con nuestra especialista para que nos comente los síntomas y cómo nos podemos recuperar. Galita, buenos días. Bienvenida, viste. Está gozando. Sí, gracias por estar aquí nuevamente, me amé acompañándonos. Bueno, hoy vamos a hablar de la tendinitis de hombro. Es algo más común de lo que uno realmente cree. Todos podemos en algún momento haber experimentado una tendinitis que va por grado. Entonces, la tendinitis al inicio es una inflamación aguda y el mismo cuerpo resuelve solo. Por eso digo que de alguna manera todos podemos haber experimentado una tendinitis. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos constantemente sometiendo al cuerpo a una fuerza que no está acostumbrado. O por ejemplo, estás arreglando tu casa y levantaste unas maletas, moviste un mueble, fuiste al gimnasio sin un correcto entrenamiento paso a paso, hiciste un levantamiento de pesa que no es tu peso acostumbrado. Entonces, uno queda con dolor. El cuerpo, si uno reposa, el cuerpo se desinflama. Pero, ¿qué pasa cuando constantemente te estás sometiendo una y otra vez a este tipo de esfuerzo? Se crea una tendinitis crónica que puede llevarse hasta más de un año ya con tratamiento. Oye, ¿cuáles son los síntomas? Porque este intercentro que estás mencionando significa que muchos podemos haber pasado por esto, no nos damos cuenta y podemos volver a ser reincidentes en lo mismo y esto obviamente es volverlo crónico y afectarnos totalmente. ¿Cuáles son estos síntomas? Oye, yo sufrí, sufro o posiblemente en su momento sufrí de tendinitis. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, principalmente es que los pacientes se despiertan en la noche por el dolor. O sea, dificultad para dormir, pero no por falta de sueño, sino como uno cuando está durmiendo se mueve de un lado a otro y no nos damos cuenta cuando le echamos el peso al hombro afectado, inmediatamente te despiertas, te desvelas. Ok. Uno. Dos, cuando te levantas por el reposo nocturno, no es lo mismo andar en movimiento, como popularmente nos dicen andamos calientes, ¿no? Y aquí te moviste, cuando te despertas por la mañana hay rigidez. Te sentí, como dicen las personas, con un dolor limitante, apaleado. Totalmente no te podés mover, te sentís peor. Pero, ¿qué te dicen los pacientes? A manera que, pues, me baño, me alisto, me voy al trabajo, el dolor va bajando, porque estás en movimiento. Y ahí mismo nos da, ¿cuál es el tratamiento? Es moverte poco a poco. Evidentemente, si uno deja de utilizar un miembro, el tobillo, la rodilla, el hombro, se va a limitar y eso por desuso uno pierde fuerza. Entonces, el tratamiento no es de la noche a la mañana, que va a recuperar si ya hay pérdida de movimiento, porque principalmente inicia con dolor. Al dejar de usar el hombro, se vuelve una limitación. Ahora, el dolor obviamente es uno de los síntomas, es uno de los principales factores, pero hay una situación también que vaya a fin a que sufres una tendinitis con la rotación. O sea, vos decías que te inmoviliza el hombro, porque no lo querés ocupar, por el dolor. Pero, ¿el dolor en qué área es? Y si esto te impide la rotación total, porque, ¿con dónde es ese dolor? Es una pregunta bien interesante, porque, bueno, primero, anatómicamente, el hombro se considera, tenemos la articulación principal, conocida como articulación glenohumeral, que es la del húmero, con la cavidad glenoidea. Pero también, cuando nosotros estamos en la universidad, miramos una clase que se llama fisiología articular. O sea, ¿cómo funcionan las articulaciones? De Kapangi. Y aquí Kapangi clasifica el hombro en cinco articulaciones, considerando las tres falsas y dos verdaderas. Verdaderas desde el punto de vista anatómico, hueso con hueso, y las otras se consideran falsas, pero al mover el hombro, tienen un comportamiento de articulación. Entonces, el hombro, uno puede suponer que a mí me duele acá, otro es a mí me duele detrás, a mí me duele por la exila. ¿Y qué sucede? Que en el hombro tenemos principalmente cinco tendones que hacen la rotación. Entonces, puede ser que se dañó uno, principalmente el supraespinoso, y uno dice, bueno, me duele, pero aguanto. Ya después ya el segundo, sube escapular, el tercero, redondo o menor. Y cuando miras, puedes tener los cinco tendones ya limitados. Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo uno, si tengo dos, en qué grado estoy? Porque también, no solo es que se inflama, después se va deteriorando con un ultrasonido. Un ultrasonido de mano, ahí uno puede saber el antes y el después en un tratamiento. Ok, aquí estamos hablando entonces que ya de manera física y en los tendones hay una afectación. Y esto obviamente impide la rotación total, el movimiento total. Me imagino que la fuerza también, porque no vas a poder agarrar algo, no vas a poder sostener algo. Y el equilibrio también, porque muchas veces el hombro, cuando lo sentí dolido, pues comenzaba a caminar más hacia el área afectada. A lo que nos ha pasado, sabemos que eso es horrible. Pero, ahora decía, el tratamiento es el mismo movimiento. Así es. Entonces, suponiendo que es el mismo movimiento, pero esto va en base a la afectación suave, no tan severa, es el movimiento que te va a ayudar. Pero cuando ya es mediano y grave, ¿cuál es la terapia? Bueno, recapitulando un poquito, lo que mencionaste es que te modifican la marcha. De hecho, el término es marcha antálgica, que es una marcha producida por el dolor. Bueno, siempre la fisioterapia tiene dos pasos, digamos, principalmente. Primero, es disminuir lo más que uno pueda el dolor. Desde el punto de vista, pues, de las terapias físicas. Y claro, de la mano con tu médico, pues, de los tratamientos analgésicos orales. Porque muchos pacientes dicen, no, yo no quiero tomar ningún medicamento. Pero, lamentablemente, es una cuestión de, no es que si quiero o no quiero. Te va a ayudar, va a desinflamar por dentro, porque está inflamado. Y nosotros vamos a aplicar terapias, ya sean a base de la medicina natural, que puede ser usar arcilla o usar barro popularmente, ocupar calor, aplicar acupuntura, aplicar moxibustión. Todas esas técnicas, en principio, son desinflamatoria y analgésica y disminuye la rígida articular. Luego, al paciente se le da una hoja, bueno, al menos yo le doy una hoja impresa, le explico cómo se hacen los ejercicios y le digo, en casa, lunes me va a hacer esto, los martes, estos miércoles, cuando se le acaban los ejercicios, regresamos del primer set de ejercicios. Porque no es de la noche a la mañana. Lamentablemente, el hombre es difícil, es rebelde. Tengo un montón de pacientes que ya llegan, como que botaron la toalla y dicen, estuve ocho meses en otro lugar en fisioterapia y no mejoré. No mejoró, bueno, sí mejoré, pero sigo con dolor. Y no le explicaron que se puede llevar hasta más de un año. No, nunca me lo dijeron. O sea, ¿todos creen que es una semana que te va a recupar? Sí, no. Y es un proceso que es a largo plazo. Es a largo plazo. Y con obediencia de aplicación de todas las terapias y todo lo que tenés que llevarle a la mano. Y en casa, trabajar, porque si solo llega a la terapia una vez a la semana, o tres veces a la semana, o una vez al mes, ¿qué pasa con el resto de los días? Todos los días hay que hacerle. Yo tengo pacientes que son súper disciplinados y tremendamente rompen con el esquema de un año, y puede ser que en dos meses también. Bien, pero depende de su salud, de su alimentación. Y de los hábitos también que pueden tener, y cómo ellos se quieren concentrar y ser aplicados en ellos. Ok, entonces hablamos que la tendinitis de ombro perfectamente se puede tratar, siempre y cuando la persona primero sea obediente, segundo, a ver el tratamiento como es, tercero, cumpla la parte farmacológica, y de igual manera esto no sea de manera tan severa, que conlleve a otro tipo de aplicación. Sí, porque hay otras técnicas ya con ortopedia, como infiltraciones, y que se puede acompañar, pero en principio hay que comenzar, digamos, con el tratamiento conservador, no invasivo. Ok, y eso es algo que usted perfectamente lo puede realizar. Y ya sabe que si ha sufrido de esto, con los sientos más que una tributada no está mencionando, pero usted sufre de tendinitis, que puede ser repetitivo, y qué mejor que lo lleve con un tratamiento acompañado con el experto de la materia. Como Carita, Carita, ¿dónde tiendes? Estamos en Bello Horizonte, se llama Clínica Ikigai, nos encuentran de la Rotonda La Virgen, dos cuadras abajo a mano izquierda, 20 barras al sur, y también servicio a domicilio. Excelente, entonces usted tiene física allá en Bello Horizonte, virtual también, porque yo sé que de manera virtual, y también a domicilio, el cual usted puede llevar a cabo todos estos tratamientos con una guía y con una asesoría adecuada, como en esta invitada la doctora Carla García, la cual le puede hacer de que usted se sienta mucho mejor y tenga una mejor calidad de vida. Esto le puede dar a cualquiera, a jóvenes, adolescentes, adultos y personas mayores. A cualquiera, así es. Y depende entonces de que seamos perseverantes y que seamos obedientes en el tratamiento. Gracias, Carla, ¿viste? Claro que sí. Siempre un gusto. Un placer que nos acompañe y que nos hable de estos temas. Así que terminamos la revista, y qué mejor manera es que usted pase un excelente fin de semana. Disfruten familia, y lo esperamos lunes, 8 en Punto de la Mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.